¡Suscríbete al canal! Por favor, estoy jugando para un programa de teleno, necesito que nada más nos agarremos de la mano y hagamos la ola como Michael Jackson. Gracias. Esperen que me tengo que poner esto. Uno, dos, tres, cuatro. Con ella cinco, conmigo seis. Chicos, tenemos que hacer, me tienen que ayudar, hacemos la ola como Michael Jackson. El break done. Like Michael Jackson. Arranco yo, eh. A la cuenta de tres. Un, dos, tres. Toma. Y vuelve, y vuelve. Y no volvió. Ahí está, ahí sí. Ahí está. Se llega a despertar Michael y se vuelve a morir, te digo, eh. Pero el favor está cumplido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!